F-150 Híbrida, hace de 30 a 35 kilómetros por galón en ciudad y entre 40 y 45 kilómetros por galón en carretera Casi una autonomía de mil kilómetros, tienes un tanque de 30 galones F-150 Híbrida XLT, ¿Quieres conocerla? Aquí está una reseña rápida y comercial Ford F-150 Híbrida, F-HEV 4x4 4WD, motor 3.5 litros con 430 poderosos caballos de potencia Con suspensión trasera de ballestas de dos etapas Ring 17, frenos de discos en las cuatro ruedas con frenos ABS, 4x4, luces LED Me encanta su portón trasero, tienes cámara para reversa y también tienes cámara para remolque Su llave es tipo navaja, en la puerta del portón trasero vas a encontrar soportes para trabajar y también cinta métrica Tienes un escalón por dentro que lo puedes sacar de esta manera Y tienes un bastón para sostenerte para ingresar a esta grandiosa caja de carga La cual está forrada por spray Duraliner, no necesitas comprar un Duraliner como tal Es fabuloso poder contar con diferentes tipos de tomas de corrientes Puedes prácticamente conectar cualquier herramienta de trabajo, taladros, sierras eléctricas entre otras Su segunda fila de asientos es totalmente amplia y cómoda Tienes espacios especiales para guardar algunos elementos y puedes asegurarlos También cuentas con entrada por clave Sus retrovisores laterales son inmensos y tienes cámaras en los retrovisores para el servicio de cámara 360 grados Ford F-150 XLT cuenta también con un motor 3.5 litros Power Bus con 430 poderosísimos caballos de potencia Su bumper frontal refleja muchas fortalezas, contiene cromados y tienes luces LED y exploradoras Es magnífica La silla del piloto es con ajuste eléctrico y lumbar también Su volante es con cuero y su dirección es eléctrica Su clúster de instrumentos en policromía tiene muchos servicios Todo lo que observas en el interior de esta F-150 híbrida es hermoso Tienes cámaras espectaculares porque tiene servicio 360 grados También puedes acceder a cámaras con 180 grados frontal y trasero También vas a contar con cámaras para la caja de carga y también para el remolque Su pantalla táctil es de 8 pulgadas Tiene servicio de SIM 4 con pantalla LCD compatible con Android Auto y Apple CarPlay Tienes el servicio de 4x4 con Shift on the Fly, 4x2, 4H y 4Low además del bloqueo diferencial Aire acondicionado dual, puertos USB, puertos tipo C, portavasos Una gran y excelente guantera donde caben muchísimas cosas forradas con cuero Tienes cavidades estas también en tu guantera frontal del copiloto No está de más decir también que tienes un gran portagafas, retrovisor electrocromático Y los parasoles con espejo son retráctiles O sea que puedes ajustar la entrada de sol Esto se valora muchísimo Y esta F-150 híbrida es increíble Tiene 7 modos de conducción por lo cual pasas deportivo, ecológico, normal, rocas, nieve, húmedo, lluvia En fin, tienes de todo Entonces dime, ¿Quieres una F-150 híbrida XLT 4x4 con tracción trasera? Entonces dame el placer de servirte, llámame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!